Tú, mi otra parte que esperaba Lo que siento aquí en mi alma Lo siento en mi sentir Tú, que endulza la palabra Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón irresistible Mil flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayuda a despertar Sin mí Un barquito de vela Y un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama y componete Con notas de color Una canción pa' ti Eres el motor de mi corazón Una mujer hecha canción Eso eres Miro siempre a mi alrededor Para ver si veo yo Algo más bello, bello Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón irresistible Mil flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayuda a despertar Sin mí Un barquito de vela Y un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama y componete Con notas de color Una canción pa' ti Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón irresistible Mil flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayuda a despertar Sin mí Y un barquito de vela Un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama y componete Con notas de color Una canción pa' ti Eso eres Hola Y un barquito de vela Y un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama y componete Con notas de color Una canción pa' ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!